Yo soy Analy y les traigo las lunas de la semana. Este sábado y domingo la luna va a estar en el signo de Aries. Esta luna es muy impulsiva, es muy acelerada, así que hay que tener cuidado con los accidentes en los carros, no andar corriendo y evitar todo tipo de discusión y peleas porque propicia ese tipo de energía. Ya para el lunes y el martes la luna va a estar en el signo de Tauro. Ya en el signo de Tauro es una luna más serena, es una luna más tranquila, es buena para pensar e idear todas aquellas cosas en las que queremos invertir económicamente, todas aquellas adquisiciones de bienes que queremos hacer más adelante. Es aquella luna de la comodidad, del confort, por eso es bueno las inversiones económicas. Ya para el miércoles y el jueves la luna va a estar en el signo de Géminis. El signo de Géminis propicia muy bien lo que son las conversaciones ligeras, las conversaciones juguetonas, juveniles, por lo que es muy bueno reencontrarse o invitar a una conversación, a una cena, a un almuerzo con los amigos, para compartir con los amigos socialmente. Ya para el viernes la luna entra en el signo de Cáncer. En el signo de Cáncer es una luna más emocional, es buena para expresar los sentimientos, para hablar con las parejas acerca de lo emocional o con aquellos familiares que queremos expresar sentimientos, queremos hablar desde el corazón. El jueves finalmente Mercurio sale de su tránsito retrogrado, lo que significa que finalmente va a empezar su tránsito directo. Pero recuerden que Mercurio se pone muy lento antes de ponerse directo, así que yo me mantendría en alerta y revisando los detalles, revisando los papeles, aún hasta el domingo 25. Ese mismo jueves el sol entra en el signo de Libra. El signo, el sol desde Libra es un sol muy armónico, es un sol muy estético, es el sol diplomático. Es bueno para iniciar diálogos, para buscar consensos, aunque no es muy buena para tomar decisiones definitivas, ya que es un poco ambigua. Tiene ese espíritu diplomático que no termina de dar una decisión definitiva. Ya para el viernes 23 de septiembre, Venus entra en el signo de Escorpio. Venus trae una energía muy sensual, una energía muy sexual, que es muy buena para compartir en la intimidad con la pareja, aunque no es un planeta en un signo muy cómodo para atraer parejas o para conformar parejas. Se recomienda más compartir en la intimidad con aquellas personas con las que ya tenemos relaciones anteriores, no para iniciarlas, sino algo que ya está establecido. Estas fueron las lunas de la semana, espero que lo hayan disfrutado. Los invito a verla a patilla.com.